¿Qué es el cáncer? Bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. Para hablar de cáncer genitourinario está con nosotros el doctor Juan Ignacio Caicedo, quien es jefe de la sección de mínima invasión del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Caicedo, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, este es un tema que tiene tan largo como de ancho muy importante y lo primero que quiero preguntarle es ¿qué es este tipo de cáncer? Bueno, el cáncer genitourinario se refiere a todos los cánceres que tienen origen en el sistema urinario o genital. Los urólogos nos dedicamos a los tumores urinarios y del tracto genital masculino. Los ginecólogos ven los tumores del tracto genital femenino, ¿vale? El cáncer es una enfermedad genética que se caracteriza por la adquisición de ciertas mutaciones en las células que llevan a que éstas se reproduzcan de manera irregular y que no respondan a los mecanismos de control que tiene el cuerpo para limitar la reproducción celular. Ese es básicamente lo que es el cáncer. Entonces, resumiendo, sería cáncer en el sistema genital y urinario en los hombres y urinario en las mujeres, incluyendo órganos riñón, vejiga, ureter, próstata, uretra y testículo. Entonces, ¿usted trata hombre y mujer? Sí. Los tumores de los riñones de los hombres y las mujeres, los tumores de los ureteres de los hombres y las mujeres, y de lo mismo en la veiga, los vemos en el departamento de urología, en la sección de oncología. De todos los podcasts que yo he tenido sobre cáncer, tengo entendido, por ejemplo, que en las mujeres el cáncer de ovario o el del endometrio son sumamente peligrosos y riesgosos. ¿Pasa lo mismo, por ejemplo, con los hombres? Sí. Digamos que no existe el cáncer suavecito y el cáncer que no es peligroso. Todos los cánceres en general requieren un análisis suficiente para poder determinar las características que tiene y de esa manera tratar de predecir de la mejor manera posible su comportamiento. Lo mejor es nunca tener cáncer, pero entre estos, digamos que los de riñón y los de vejiga suelen ser tumores que pueden tener comportamientos agresivos dependiendo sobre todo del estado en el que uno lo diagnostique. Eso es lo que le llaman el estadío, ¿no? La estadificación o el estadío. ¿Que va de 1 a 4, de 1 a 5, cómo es? Depende del tumor, pero sí, básicamente va de 1 a 4 y de lo que trata de hacer ese tipo de clasificaciones es tratar de ver si el tumor está confinado al órgano donde se está produciendo o si ya ese número de mutaciones que ha adquirido el tumor ha permitido o ha dado la capacidad a esas células de irse del órgano donde originalmente se produjeron. ¿Cuáles son los síntomas que experimenta un hombre versus los síntomas que experimenta una mujer cuando tiene este tipo de cáncer? La gran dificultad que hay en general con la mayoría de los tumores, no importa si son solo del tracto geniturinario sino cualquier tumor en el cuerpo, es que en fases iniciales rara vez dan síntomas. Es por eso que encontramos la necesidad de hacer exámenes de chequeo en algunos tumores cuando aparecen ciertas banderas rojas en los pacientes, como por ejemplo el hecho de que en su familia hubiera habido tal tipo de cáncer o personas que tienen hábitos poco saludables de vida que nos hacen pensar que es probable que puedan tener cierto tumor y que vayamos por él antes de que den síntomas. La gran mayoría de las veces en el tracto geniturinario, cuando ya un tumor está dando síntomas que usualmente ya es cuando hay muchas células tumorales, la mayoría de las veces puede haber cosas como sangre en la orina o la presencia de dolor porque la sangre o porque el tumor está impidiendo que la orina pase adecuadamente. ¿Se puede producir un olor cada cierto tiempo que eso ya es como una bandera? O sea, yo tengo un dolor, pasan dos meses, lo vuelvo a tener, dentro de tres meses lo vuelvo a tener. ¿Eso ya es como una señal de decir vaya al médico porque no es normal? Siempre es una recomendación para cualquier enfermedad. Un dolor que no mejora, una herida que no cicatriza, siempre va a encender estas banderas rojas y a encender las alarmas para que uno pueda entrar y evaluar a un paciente de una manera más precisa. ¿Hay estadísticas que nos permitan saber si las mujeres sufren más cáncer génitourinario que los hombres o viceversa? Próstata cero, las mujeres, porque no tienen próstata. Vejiga depende en muy buena medida de la exposición a cigarrillo, esa es la principal causa, el principal factor de riesgo. Sexo no entra tanto, pero es más frecuente en hombres que en mujeres. Y riñón también es más frecuente en hombres que en mujeres, aunque la proporción es muy semejante, pero es un poquito más. Así que no habría una diferencia ahí muy, muy grande en cuanto a esos dos tumores. ¿Qué ocasiona el cáncer? Aparte de si es hereditario, que quitémosle esa variable del medio, ¿cuáles son otros factores que llevan, aparte del cigarrillo, que pueden llevar a que una persona desarrolle este tipo de cáncer? Hay unos factores que llamamos modificables y hay unos que no podemos modificar. Por ejemplo, en general los tumores son más frecuentes entre más edad tenga uno. O sea, las personas que están en la tercera edad están más expuestos por lo general a la producción de tumores que un adulto joven. La incidencia de tumores es mucho más rara. Entonces, edad, que es no modificable, ciertas razas, por ejemplo los afrocolombianos, tienen mayor incidencia de cáncer de próstata que los mesticios o que las personas de raza blanca. Entonces, por ejemplo, hay que estar más atento con esta población en particular. Ahora, de cosas que uno puede hacer, pues usualmente un estilo de vida saludable, que es una dieta apropiada y hacer algo de ejercicio, disminuye la cantidad de radicales de oxígeno libres que uno tiene en el cuerpo y que se han podido asociar en algunas personas con cáncer. Por ejemplo, hay mayor cáncer de riñón en personas obesas comparadas con personas no obesas. Ese es un factor modificable. Antes de entrar al tratamiento para discutir sobre este, ¿cómo puedo yo o una mujer o qué tipo de chequeos existen para poder detectar este tipo de cánceres en un temprano estadio y no esperar a que no estén en tres o cuatro? Hay una recomendación muy clara para los hombres sin cáncer de próstata, que es que cualquier persona de 50 años debe ir al urólogo para que se le suministre un examen de próstata y un examen de sangre para tratar de identificar lo más pronto posible este tumor. Esa edad disminuye en la medida que la persona tenga la raza negra o que tenga el factor hereditario. Esas dos personas tienen que empezar antes, a los 40 o 45 años. Respecto a los otros, pues hay algunos factores de riesgo como ciertos desórdenes familiares en los que claramente tiene que ir a chequearse para tumores renales y las personas que fuman o las personas que han tenido sangrado en la orina deben entrar a ser chequeados para evaluar la posibilidad de que tengan tumores de la vejiga o del urétero. ¿El cáncer de testículo entra dentro de este tipo de genito urinario o eso ya es una reproducción? Sí, cáncer de testículo hace parte del tracto genital, masculino, y para cáncer de testículo lo que se recomienda es que las personas entre los 15 y los 30 años, que es cuando mayor es la incidencia, se hagan un autoexamen del testículo y estén muy pendientes de la aparición de masas o cambios en la contextura del testículo para poderlos identificar y no esperarse. ¿Por qué usted señala que el cáncer es más proclive que le da a las personas de avanzada edad y en cambio el cáncer de testículo sigue entre los 15 y los 30? El cáncer de testículo es el tumor más frecuente en personas jóvenes. Entonces, ¿qué tiene que ver con el tipo de células? Son células germinales, células que vienen estando presentes en el cuerpo desde hace mucho tiempo y factores como la exposición a ciertas sustancias que pueden ser disruptores hormonales, pueden producir o aumentar el riesgo de tener cáncer de testículo. ¿Y en las mujeres también los exámenes que usted acaba? Obviamente no el de próstata, pero en las mujeres también son exámenes, ecografías y demás, sirven en las de sangre o cómo? Desde que las mujeres entran en edad reproductiva y empiezan su vida sexual, deben estar yendo al ginecólogo. Hay una cosa que se llama un virus, que se llama el virus del papiloma humano y el virus del papiloma humano produce un cáncer muy agresivo en mujeres jóvenes, que es el cáncer de cervix, el cáncer de cuello uterino, que es prevenible mediante la vacunación. Y hemos tenido problemas, ya han disminuido la incidencia de vacunación en Colombia por unos hechos aislados que ocurrieron en la costa caribe, en donde se suponía que la vacuna sea daño y está muy claro que no lo hace y el beneficio de vacunar a las mujeres antes de que empiecen su vida sexual es altísimo. Entonces hay que vacunar a las mujeres jóvenes, pero adicionalmente deben ir al ginecólogo para que les hagan examen, les hagan citología y si llega a haber cambios celulares poder detectar el tumor de manera temprana y poderlo tratar. En los hombres este es un tipo de cáncer, llega a ser hasta tabú. Personas que les da vergüenza reconocer que tienen algo mal en su tracto geniturinario. ¿Qué problemas han encontrado en la sociedad si hay personas que prefieren sencillamente no tratarse y fallecen por cuenta de eso? ¿Cómo abordan ustedes este tema o cómo lo han abordado? Es un tema difícil de tratar, definitivamente. Colombia tiene el cáncer de próstata, es el principal en incidencia y el principal en mortalidad en hombres y no están dispuestos a que eso suceda teniendo en cuenta que es un examen bastante sencillo, bastante corto, poco doloroso, muy rápido y que nos da mucha información. Entonces es educación, educación y educación lo que necesitamos en estos grupos de personas para que uno entiende que la molestia que puede resultar de este tipo de exámenes es mínimo comparado con el beneficio que se obtiene de tratar esta enfermedad en etapas tempranas. Ya entrando a tratamientos, ¿cómo es el tratamiento de este tipo de cáncer entendiendo que hay distintas fases y no son más complejas que otras? Sí. Los tratamientos en general del cáncer son... Un tumor lo puede quitar quirúrgicamente, o sea, cirugía. Lo puede irradiar con tratamientos precisos de radioterapia, puede dar quimioterapia y ya de ahí para allá empiezan ciertas cosas que son un poco menos frecuentes, como ablación por diferentes tipos de energía. Pero en general, en el tracto geniturinario, esas son las tres cosas que hacemos. O dependiendo del estadiaje, de la ubicación, del órgano que está siendo afectado, de cómo se ve el tumor, usualmente la inmensa mayoría de los tumores que son sólidos suelen tratarse de operar o irradiar en un principio y si avanzan, darles quimioterapia. Pero esas son básicamente las modalidades terapéuticas usuales que tenemos en nuestro país. ¿Existe la remoción de órganos? ¿Esa es otra posibilidad? Claro. Entonces, a veces pasa que quitar solo el tumor no asegura que el tumor no salga en otras zonas del órgano el mismo tumor y la única solución es quitar completamente todo el órgano. Por ejemplo, ciertos tumores de riñón cuando son de más de 7 centímetros, uno tiene que plantear la posibilidad eventualmente de quitar todo el riñón. Hay tumores de vejiga que cuando están comprometiendo toda la pared de la vejiga, todo el músculo de la vejiga, la única solución que hay es quitar completamente la vejiga y reconstruir con otras partes del cuerpo. Y en la próstata, sí, usualmente cuando se opera por cáncer, hay que quitarla toda. Es lo que se hace, el mismo testículo. ¿Qué tan impedidos pueden quedar los pacientes después de una cirugía invasiva de este tipo de cáncer? Desde hace mucho tiempo somos conscientes de los efectos secundarios que podemos producir con algunas cirugías oncológicas. Siempre hay que poner en una balanza el beneficio de lo que uno va a hacer versus el riesgo y el daño que uno puede hacer con una cirugía. De tal manera que con el tiempo se ha evolucionado y hay tumores que antes eran inoperables, si no se quitaba todo el órgano, ahora se puede hacer. La incorporación de otras técnicas quirúrgicas como las técnicas de mínima invasión hacen que las personas, la paroscopia, la paroscopia asistida por robot, hacen que las personas se puedan recuperar más rápido del tratamiento quirúrgico de esos tumores y se puedan preservar los órganos en unos casos en donde antes no se podía. Pero hay otros en que simplemente es tan grande la enfermedad, tan agresivo, tan difícil de parar, que no queda más remedio que quitar la vejiga porque nada de lo otro que podamos hacer va a ofrecerle una posibilidad de curación a nuestros pacientes. Y la vejiga, ustedes reemplazan, reconstruyen la vejiga, dijo, con otras partes del cuerpo, pero la función sigue siendo la misma o hay que sacarles un tubito para que puedan poner florinar. Depende, depende del tipo de reconstrucción que se haga, de la edad, de la localización del tumor. Se puede hacer o una reconstrucción con una vejiga que queda con una función muy semejante o la posibilidad de reconstruir de otra manera y poner ese segmento que se utilizó a que se recolecte la orina en una bolsa. Eso va a depender, como le digo, de la edad, la localización y el tipo de tumor. La Fundación Santa Fe de Bogotá se caracteriza por tener un tratamiento que ustedes llaman, si no estoy mal, que es interdisciplinario, no solamente entra el urólogo, sino que entra el equipo de psicología, entra el equipo, bueno, una cantidad de personal distinto al que trata la enfermedad. ¿Eso sí ayuda al paciente? No le quepa la menor duda. Estar bien educado respecto al tratamiento que uno va a recibir le permite entender qué está sucediendo, disminuir la ansiedad asociada a los tratamientos que se están administrando, le permite que la familia también entienda las fases de los tratamientos, qué esperar con respecto a los efectos secundarios de los tratamientos que se están administrando y de qué manera va a evolucionar o qué curso va a tener el tratamiento que uno está administrando. No solamente eso, sino que una de las cosas que suele pasar con los pacientes de cáncer es que se sienten fragmentados. Son pacientes que sienten que muchas veces para que les den un doble exceso acá, para que les tomen exámenes acá, para tomar una decisión con alguna situación en particular es en otra parte y poder tener equipos multidisciplinarios permiten poner en el centro de todo al paciente, no a la enfermedad, sino entender al paciente como un todo, tener una visión mucho más holística y de esa manera que el paciente pueda estar mejor acompañado, pero siempre tenemos que estar muy dispuestos y muy organizados para acompañar al paciente, para darle soporte emocional, para poder decirle que no está solo y que aquí hay un equipo de gente que va a estar pendiente de él para hacer las cosas de la mejor manera posible. Esto me abre el campo para dos preguntas, la primera es, una vez se trata al paciente, lo curan del cáncer, ¿cada cuánto tiempo esta persona tiene que hacerse chequeos para supervisar si el cáncer le volvió o si ya es, como se dice en inglés, cancer free? Por lo general, la mayoría de las veces los tumores se vigilan mucho más frecuentemente en un principio porque las recaídas suelen ser tempranas, de tal manera que, por ejemplo, cáncer de vejiga, en un principio yo voy a estar haciendo exámenes cada tres meses durante el primer año y el segundo año los alargo a seis meses y después del quinto año probablemente van a hacer un examen anual hasta cumplir los diez años y de esa manera puedo tener una plena certeza de que el paciente está quedando sin cáncer en ese momento. Y la segunda pregunta que le tenía es irremediablemente ustedes tienen que ver con la muerte y ese es un tema difícil cuando le llegan a este tipo de pacientes que ya no se puede hacer nada ¿cuál es ese tratamiento o cuál es ese trato que le dan aquí en la fundación a una persona que ya sabe que tiene una fecha límite de vida? De acuerdo, ese es un caso en estos casos desafortunados lo más importante es de nuevo que el paciente se sienta poder acompañarlo en ese proceso aquí hay un instituto que es el Instituto de Cancerología Carlos Ardila Lula que se encarga el ICAL se encarga de ese tipo de pacientes tienen formación el personal de enfermería de auxiliares de enfermería médicos tremendamente preparados con unas condiciones humanas importantísimas apoyo psicológico apoyo para las familias manejo del dolor que se puede hacer de múltiples maneras y son personas que tienen una formación muy importante para poder hacer eso como le digo esto es un equipo multidisciplinario por ejemplo las personas que tienen tumores geniturinarios acá entran a través de una junta de tumores geniturinarios que se reúne todos los miércoles en donde estamos urólogos oncólogos urólogos radioterapeutas oncólogos clínicos patólogos radiólogos una cantidad de gente que tiene que ver con el manejo de los pacientes y lo que hacemos son planes de atención para que esos pacientes se sientan bien manejados y puedan manejar sus síntomas de la mejor manera posible ¿qué recomendaciones le daría a usted a las personas para reducir la posibilidad de tener este tipo de cáncer pues además de una buena alimentación unos buenos hábitos de no fumar tomar ¿existen otros adicionales que pudieran sumarles o estos básicamente entonces hábitos de vida saludable es lo que yo puedo hacer no hay no hay una fórmula mágica diferente porque ni toma con esto hay una cantidad de mitos de que si uno come mucho de una cosa o mucho de lo otro le va a disminuir el riesgo de cáncer de uno o de lo otro y básicamente son pocos los tumores en donde tenemos claros que una dieta de un alimento particular lleva a eso entonces una vida saludable estar pendiente asistir al médico de acuerdo a su riesgo y grupo de edad y sexo y de acuerdo a eso plantear una manera de detección temprana a mí me pasa con frecuencia que los pacientes me dicen pero doctor llevo viniendo 10 años juiciosísimo y ahora me va a venir a dar cáncer y dice sí por eso no le estoy diciendo que tiene metástasis por eso le estoy diciendo que tiene un tumor pequeño inicial y que lo vamos a tratar en concordancia y que muy probablemente le va a ir bien a largo plazo porque usted ha sido juicioso y porque usted ha estado viniendo a que lo diagnostiquemos de otra forma usted llegaría dentro de 4 años porque le duele la espalda y cuando se da cuenta lo que tiene es una metástasis la diferencia entre un tumor que se diagnostica localizado o un tumor que ya está metastásico es la posibilidad de poderlo curar ya para ir cerrando y perdónenme la ignorancia porque uno cuando yo estoy investigando sobre cuando me dijeron que iba a hacer el podcast del cáncer genitorinario lo asocié directamente con sexo masculino ni se me ocurrió pensar en las mujeres porque yo pensaba que todo esto de lo que estamos hablando finalmente era de un ginecólogo pero ya he visto que son dos cosas completamente distintas ¿me puede explicar un poquito la diferencia entre el urólogo y el oncólogo con el ginecólogo? claro que sí es una pregunta que nos hacen con frecuencia no hay líneas rojas intraspasables en la medicina sí a veces hay órganos o enfermedades que pueden ser enfocadas por diferentes ramas de especialización por eso como le decía en una junta de urología oncológica puede ir el urólogo pero también va el radioterapeuta pero también va el oncólogo porque todos tenemos que aportar discutimos y peleamos bastante poquito en esa junta y es más lo que nos apoyamos y los acuerdos que llegamos para que los pacientes puedan ser tratados de la mejor manera posible en cuanto a esto que me está diciendo pues el tracto genital de las mujeres lo ve el ginecólogo tracto genital masculino lo ve el urólogo lo que pasa es que ahí al ladito de esos sistemas genitales viene el sistema urinario o sea la vejiga la uretra está en estrecha relación con las con la vagina digamos en las mujeres y la vejiga y la uretra está en estrecha relación con la próstata y el pene en los hombres y los testículos entonces por eso como que caen genitulinario cae en la misma en la misma bolsa ¿sí? pero por tipo de tumor pues si estamos bastante bien divididos y y nos complementamos como le digo nos complementamos usualmente para dar el mejor tratamiento posible en esos grupos interdisciplinarios en esta visión holística de los pacientes para mí lo más importante es la concientización tenemos que saber que lamentablemente esto no tiene fórmulas mágicas que nada de lo que yo haga me va a evitar 100% la posibilidad de que yo tenga que lidiar en algún momento con un tumor que el miedo es mal consejero que hay que estar atento a si uno tiene algún síntoma a poder consultar de la manera más temprana posible y mínimo 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 que todos los hombres vamos a tener que en algún momento de nuestra vida y mejor si lo hacemos temprano consultar al urólogo hacernos un examen de próstata y hacernos un antígeno prostático para poder saber cómo está la próstata y poder evitar problemas a futuro una enfermedad que es curable cuando se detecta a tiempo Doctor Caicedo muchas gracias por su tiempo por haberse tomado esta media hora para explicarnos todo acerca del cáncer genitorinario y estoy seguro que tendremos una nueva conversación y a ustedes que nos están viendo y escuchando los invitamos a que nos sigan la próxima semana en un nuevo episodio de Cuida tu Salud suscríbanse a nuestras redes sociales a las plataformas de podcast como Spotify y nos vemos en 7 días que tengan una feliz semana que nos vemos